Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ChacoLive vamos a continuar con nuestros episodios Lamentablemente fui un estúpido al no grabar con sonido, cuatro episodios no los grabé con sonido Y eso es un error vivo completamente Ya no puedo hacer nada contra ello, así que pueden tener que publicarlos sin sonido Obviamente van a salir antes que este porque este ya es un poco más avanzado Pero tenía que contárselos, la verdad, porque se van a dar cuenta cuando estén en el episodio Ya van a saber antes de que vean este video, pero bueno, no lo filmé bien, simplemente me equivoqué Y lo filmé mal, y bueno, es lo que sucede Es lo que sucede Nunca entré ahí atrás Vamos a ver qué es lo que hay Ah, y estos son como... Ah, tengo que vestirme como ellos Son Emos No quiero insultar a nadie cuando digo Emos Es como que la abreviación de la persona que se diste en negro, no sé si estoy en lo correcto o no, pero Me pareciera que sí, son Emos Ok, quiero antes de entrar a batallas, quiero entrar Ok, ok, estoy muy cerca donde tengo que ir En realidad estoy al lado Entonces Ok, me pegó dos golpes Y... Ok, no me ha defendido Pero en este caso voy a usar esto y voy a atacarlo a él No lo maté, lo dejé quemado, no lo maté, así que voy a atacar al otro 90, muy buen, muy buen colme Ok, murió Y vamos a terminar con él de una vez Rápidamente Muy rápido, muy sencillo Pensar que antiguamente era como muy difícil Tres horas Tres horas de detención Es muchísimo Tres horas de detención Estudio Qué estudio Entonces estoy a ir a la cafetería y la escuela Diversión Entonces no nos deja pasar Pero nos quiere castigar, dice Tan fuerte es este chico para enfrentarse a nosotros así Yo creo que comete un error En serio Grave Yo creo que comete un error bien grave Entonces Saldré acá en 10 minutos Entonces Tengo que revisar Allá hay algo que brilla Coloca este 30 de juego para lanzar un pedo y dragón no mueve Ok Me equivoqué Pero A ver Lo malo es que no Ahí está No me salía ¿Dónde salía? Los voy a revisar Y tenemos Un par de cosas Ahí Y un par de cosas Acá Tenemos lleno esto Así que no nos va a dejar entrar ahí Por lo menos O sea Me está pidiendo que encuentre una reja Una Llave de oro Un puchamón Puchamón Y ahí arriba es donde tengo que poner la otra cosita Pero yo no sé cómo ponerlas ahí arriba En serio Muy raro Vamos a pelear contra el infinitivo Entonces No son fuertes Para nada Tiene escudo Tiene escudo Así que bueno Le vamos a intentar Primero romper el escudo La ataque mal La ataque mal De nuevo Ok Con la tijera Me Me pegó fuerte La verdad Ahí le rompí el escudo Y lo que amé Entonces Ahora sí Debería Bien Morir Eso es para tomar agua Ahí arriba A lo mejor hay algo No podemos abrir eso Tampoco Y eso Y eso Tiene llave Así que nada Veamos Veamos Ahí está la llave Ya la vi Qué puedo hacer Estoy dejando un montón De cosas votadas Dice Para suspender algún obstáculo Necesitas la ayuda De tus compañeros Mantén putado a LV Y traiciona la herramienta Orden Entonces LV El icono del colegio Entonces Me dice A ver No te he pulsado LT Y selecciona el icono Del Del colega Que Con L Y R Pulsa R Para elegir Tu compañero Entonces A ver Orden Colega Disparar Orden Colega No sé No sé No sé No sé No sé Puta Entonces No entiendo Dice Mantén putado a LV Seleccione Con el colega Con El Pulsa RT Para elegir A tu compañero Entonces Tengo que elegir A mi compañero Y Tengo que cambiar Supongo Que A lo mejor A lo mejor Tengo que cambiar De colega Podría ser Veamos 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 que hace Por Por caliente Le pasó Por caliente Imagínense Que chistoso No sé No sé No sé Vamos a pelear Contra todos Ellos Que Yo creo que Que viene Contra él Ya lo Lo quemamos Tengo Dos Que están En el mismo Lugar Así que Nos va a servir Para los dos Ese no El que Lo he ocupado La verdad Igual Me pongo fuerte Que se está Curando Ok 17 En el hoyo Tengo uno Que se va a morir Prácticamente Solo Y tengo otro Que no se va a morir Solo Así que Lo vamos a matar Nosotros 88 Y Corrido Así que Estos Acaba de ser Más fácil Se van a curar Pero Igual Van a morir Me va a curar Definitivamente No me deja Pero no importa Ya con este último golpe Lo Finiquito Definitivamente Ya estaba listo Así que Todo bien Lo Se van a La Entonces Somos Las Los Todos Los Dicen que solo para entrar necesita la llave especial y si realmente quiere llegar donde el otro chico necesita pasar por el jefe, por decirlo así, o sea que es él. Es todo un enredo y una estupidez y un cadáver de un niño. No puedo sacarlo de ahí. No puedo sacarlo de ahí. Y eso tampoco lo hace. Creo que puedo cambiar eso, la orden. No sé para qué serviría eso, la verdad, pero... Viene bien. ¿Por qué un dungeon tendría estas habitaciones estúpidas que no hay nada que hacer? Dice. No lo sé. Entonces, ok, tengo que pasar por este segundo sitio. Estúpido. Estúpidamente estúpido, entonces... Entonces, supongo que ahora es una orden. No sé por qué creo que toquearon una orden. Veamos si con ella puedo hacerlo. Un poco difícil. Veamos. Aquí hay que pensarlo, chicos. Yo creo que ya en este episodio... Va a quedar hasta acá, la verdad. Eh... Tengo que cranearla en el próximo episodio. Cómo lo vamos a hacer, pero la verdad que no sé. Eh... Y ver... Qué es lo que pasa. Ah, ok, perfecto. Genial, 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 genial. Entonces, eso va a ser por el día de hoy, chicos. Ya saben, suscríbanse al canal, déjenme likes, comenten bajo el video. Y los veo en un próximo episodio de la varita mágica acá en South Park. Cuídense.